¿Qué tal Juan amigos? Yo soy Luz y estamos en Juguetilandia de Walmart, ya llegó la Navidad y se siente aquí. Entonces vamos a ver qué tantos juguetes van a traer esta temporada los Reyes Magos, Santa Claus y empezamos con uno de nuestros favoritos, que son Ty, que traen nuestros amigos de Grupo Rus, estos niños con glitter, glamurosos, bellos, pero pues no estoy sola, está conmigo. Bernardo Méndez, hola, ¿qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta visita número uno de dos de Walmart, hoy vamos a ver lo que son niñas. Y pues no se pierdan el video donde están los niños, están hermosos, pero vean, yo quiero este, está el canguro con el cangurito, están tan bellos. Pero bueno, aquí tenemos a Brittany Fashion, estos se me hacen muy padres, son muy prácticos y son errores de producción, ¿qué les digo? Está genial. Ok, sí, tiene muchos accesorios Brittany, también tiene sus autos y sus camionetas ediciones especiales y dice, pruébame. Creo que no se ha dejado probar, es que está de lado, creo que como que... Errores de producción, ¿qué les digo? Es que ya tenemos que tenerlo todo listo, vean, vean, un pingüino, un mono, unos osos del tamaño de... Uy, un hipo morado, me acuerdo que se habría tenido un hipo morado chiquito de esos para el baño. Ok, la atención selectiva se va, se va. Y pues aquí ya tenemos a uno de los consentidos de los niños y de nosotros también, que son los Furrials. Son estos amigos tan reales, tan bellos, vean este con hijo. Mueve los ojos. Están las diferentes versiones, desde las más sencillas hasta ya las más interactivas. Aquí tenemos también a los osos. Sí, sí, hace sonidos. Están increíbles. Arriba tenemos unos perritos. Acá abajo tenemos el panda. Y por acá están ladrando todos los perros. Es un perro superhéroe, vean, y trae lo que son dos juegos de antifazes. Increíble. Está tan bello. Y esta es la sensación que creo que se ha convertido en los favoritos de Bernardo. La verdad es que está increíble, lo estuvimos jugando la otra vez con Marisol, vean el capítulo. Y podrán ver que parece un gato, de verdad. De repente se agacha, se mueve. Es impresionante el trabajo de este juguete. Y pues también muy ad hoc con todos estos niños. Tenemos una edición especial de My Little Pony, de la película. También un Fun Real. Tan precioso. Yo los quiero todos, pero mi atención se acaba de disparar a otro lado. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver los trajes que hay. Ya saben que una princesa no es completa si no trae su traje, su disfraz o un superhéroe. Tenemos de diferentes. De este lado vamos a ver otros poquitos. Vean, 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 vean. DC, para todos los que andan buscando. De Elena, también de lo que es la película y de diferentes versiones de Equestria Girl Minis. De My Little Pony, la película. Este pack me encantó. Y el set está increíble porque es el barco pirata de la película. Si no la han visto, véanla. Está preciosa. Y pues vamos con los últimos plush toys que tenemos por allá. Que son justamente el Rayo McQueen. Con todos los personajes de Cars 3. Shimmer Shine. Están preciosos. Y yo necesito este en mi vida. Es Stitch, versión Zoom Zoom. Y esta mochila de Stitch. No sé para qué la quiero, pero también la necesito. Porque está muy chiquita, papi. Y pues tenemos la línea de Mickey Minnie. De Rayo. De Mickey Minnie. Que aquí los tenemos. Arriba tenemos a las mascotas de las princesas. El plush toy. Más variedad de amigos interactivos. Está bien bonito. Y tenemos aquí algo que está. Me encanta. Yo, ahora sí tú quieres tus Stitch. Yo necesito estas pokebolas. Para que estén adornando el sillón de la casa. O del estudio. O de la cama. O como almohadas de la cama. Las pokebolas. Y no solo están las pokebolas. Sino también están estos cojines de Pikachu. Estos curiosamente están hechos en México. Son 100% hechos en México. Y están increíbles. Y ya saben. Si quieren algo más así peluchoso. Más bonito. Búsquenlo todo. Porque todos los plush toys están juntos. Aquí tenemos más preescolares. Pero son plush toys. Y algo que me encanta. Que vamos a estar buscando todos. Y de repente encuentras. Todavía hay productos de Coco. Esta Tiki. De Ladybug. Esta Catboy. De PJ Masks. Acá tenemos más peluches. Todo anda por aquí. Sí, es el unicornio de mi villano favorito. Estos son. Me declaro muy fan. Este tamaño. Ah, está pegado. Bueno. Lo pondré así. La fresita está acá. Este tamaño no lo tengo en mi colección. Me hace falta. Lo necesito en mi vida. Este está genial para un regalo creativo. Es un taco. Trae bigote. Y también están ahí los Benning Hollies. Y los de Peppa Pig. Y los superhéroes de DC. Ahí está Batman, Superman, Flash. Están padrísimos. Y mira. Por acá ya tenemos la siguiente generación de Mysteries. Ya va a la serie 5. Y de Marvel va en la serie 2. Aquí en México ya los podemos encontrar. Están muy, muy padres. Y también está la serie 7. Los sets. Esos están increíbles. Los de la serie 7. Porque tienen un mystery. Pero mega mystery. O sea, dices. Oh, vas a encontrar algo. Sorpresa. Aquí. Aquí está. Y los packs. Los packs siempre son sensacionales. Porque tienen de todo un poco. Y pues ahora sí que con un solo pack ya puedes tener casi una muy buena colección. Y bueno, seguimos con justamente una de las favoritas. Que son Shopkins. El club del chef. Vean la película. Es muy bella. Es muy linda. Con unos valores hermosos. Y también tenemos a las Shoppies. Aquí están. Donatina. Tu, 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 tu. Donatina. Que está hermosa. Los que se están volviendo los favoritos de Bernardo son Happy Place. Happy Place es como el Shopkin. Pero más chiquito. Las Shoppies más chiquitas. Pero lo más padre es que no solamente tienen una casa. Sino que todas las casas, como pueden ver, son de mascotas. Son las... ¿Cómo era la...? Ah, bueno. Bueno, aquí tienes una... Aquí dice que este es un perro. Entonces, todos los accesorios son de perro. Este también. Hay uno que es de gato. ¿Este es conejo? Sí, pi. Conejo, perro. Hay uno de gato. Entonces, todos los accesorios de la casa son de ese. Y entonces, la idea es que vayas haciendo tu gran casa con todos los accesorios. Como a ti te gusta. Este es como dioso. Este sería para Abby. Y está bien padre. Y además, las Shoppies de Happy Place. Pues son más pequeñas. Y también tienen, por ejemplo, este tienen de la cocina, que todos son gatos. ¿No? Y está padrísimo. Y pues acá tenemos otros muy bellos. Igual de las princesas. ¡Ay, qué tal! Y los Chubipupis. Pinipon, que es una de las líneas que ha crecido con todos nosotros. Está precioso. Pero tenemos aquí más de una colección. Tanto de cuentos de hadas, de piratas, de esta que me encantó, de sirenas. Está muy, muy bonita. Y podemos encontrar de todo un poco. Incluida Pini y la serie, que es el Instituto de Nueva York. También anda por aquí. Está hermosa ese set. Si no lo han visto, tenemos un video con ellos jugando. Los Num Nums, que están aquí arriba, no pueden faltar. De olores y sabores. Aquí nos están ayudando y diciendo qué olor tiene cada uno. El Mystery. Tan precioso. Ya saben, pueden tener un gloss, ser un carrito. O sea, son más de un juego. Y también tenemos las bonitas Lala Loopsi Minis, que traen su vestido intercambiable. Se ve precioso. Y bueno, de este lado tenemos la sensación, aquí en México sobre todo, que es My Mini Mixi Cukes. Que son pequeñas figuras que son intercambiables, tienen accesorios intercambiables. Y lo más padre, o al menos lo que a mí más me gusta, son los sets. Los sets son unos pequeños cuadros que se convierten en un cuadro y de repente los transformas. Y se transforman en un set completo, que además puedes intercambiar con todos los demás personajes. Están geniales y no solo eso, también tienen su versión Mystery. Dentro de cada set viene un Mystery Pack para que puedas tener los exclusivos raros, ultra raros. Que están padrísimos. Lo que me encanta es que también incluye todo, con todo tipo de accesorios, hasta mascotas. Eso es maravilloso, déjenme ver por aquí, por aquí, por aquí. No, creo que mascotas tenemos acá abajo. Déjenme ver, sí, 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 sí. Aquí están. Vean, vean esas mascotas. Es un puerquito, un pollito y un gatito. Y además están las ediciones Mystery, que pues están aquí aparte, que son estas cajas que pueden ver ahí. Y que son diferentes a los que vienen en los sets. Y bueno, otra de las favoritas de toda la vida es Polly Pocket. El set, con la cantidad tan grande que trae de ropa, es maravilloso. Porque con un set tienes miles de combinaciones, miles de formas de juego. Y está padrísimo. Ahí está, 50 piezas, 50 piezas y 4 personajes. Está increíble, que puedes intercambiar. Y con un solo set puedes hacer varias cosas. Ah, me gustó ese My Mixed Q. Mira, ese. Este que es de Bajo del Mar. Ese me gustó bastante, está bien padre. Está la estrella de mar y los peces. Está bien bonito. Y pues bueno, atrás vamos a pedirle a Bernardo que voltee. Porque tenemos algo que yo sé que ustedes quieren en su vida. Las Toadlers de las superhéroes. Aquí están, donde está Harley Quinn, Bad Girl, Supergirl y Wonder Woman. Tenemos también a los TIE en una versión un poquito más grande. También andan por aquí. Están bellos ellos. Y no solo es eso. No puede estar completa toda la colección. Para niñas sin las otras Toadlers. Que son aquí justamente Rapunzel, Elena, Ana y Elsa. Que están hermosos. Y bueno, seguimos aquí junto con una edición especial de Pin y Pon. Que ya hemos visto Num Noms de Famosa. Y aquí están los Num Noms ediciones de Mystery. Este set me encanta que es la casa de los, como de todos los personajes de Cuento de Hadas. Viene Cenicienta, Blancanieves, Peter Pan. El del Mago de Eos que está al lado, mira. Uy, Dorothy. Eso está genial. Vienen todos. Al lado viene lo que es tiranas, piratas. Y además, ¿por acá qué hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué tendremos por acá? El Instituto de Nueva York. Aquí está completo el instituto. También tenemos a las chicas. Este pack completo está precioso. La cantidad de accesorios es algo que agradecemos mucho. El gato que está ahí está bien chistoso. Y aquí están los personajes simples o, bueno, básicamente sueltos de Pini. Y bueno, aquí tenemos más Poli. Más Poli, Poli, Poli. Y por este lado... Tenemos a My Little Pony. La película. El set está increíble del castillo. Está precioso. Celestia ahí que nos acompaña. Las demás versiones también de la película son hermosas. Y arribita tenemos lo nuevo de Pet Shop Producciones Pet Shop. Little Pet Shop que se está reinventando una vez más. Pero ahora están regresando a la edición que es chiquitita, 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 chiquitita. Lo cual agradecen todos los fans de Little Pet Shop. Y de hecho ya hay menos ahorita, ¿eh? Porque había más de las ediciones pequeñas. Pero están reinventándose otra vez. Este está bien bonito. Están los dos, el grande y el pequeño. Y pues ahora ya pueden ver lo nuevo de Little Pet Shop de Hasbro. Y seguimos con My Little Pony. Todas las nuevas ediciones de My Little Pony. Incluyendo Frenchies Magic y My Little Pony la película. Yo jugando a ver qué hacen. Creo que canta. Ya tiene la batería un poco baja. Pero vamos a ver si... Muy bien. Hola, yo soy la princesa Twilight Sparkle. Princesa de la amistad. ¡Ay, qué bello! Ese pack está genial porque está Spike con Twilight. Y luego lo hizo un poco difícil encontrar los dos. Está increíble ese pack. Y bueno, aquí si les gustan los plush toys, ahí están. O el de los cuarenes de la armonía. Está increíble lo que es el barco. Y de este lado pues tenemos a los villanos de la serie de Fan Series. Y aquí está, como enseñamos hace rato, el pack completo de Equestria Girls. Y todo lo referencia a Equestria Girls Mini y My Little Pony la película. Y los básicos, que estos me encantan porque traen el cabello de verdad para que las peines. Están preciosos. No, ya no sabes ni qué ver, todo está increíble. De My Little Pony. Y vamos con otras de las consentidas, que son todas las princesas Disney. Estos packs, me gustan estos minis porque igual traen muchos accesorios. Y son tan cute, tan kawaii. Vean este de Mulan. Vean a Mushu en versión kawaii. A ver. ¡Miren eso! También Cenicienta en su versión. No, 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 esas cosas son maravillosas. Aquí tenemos a Kristoff. Está todo. Esta es de las cosas que deben de tener en su colección porque es raro ver. Verlo aquí este al... Ajá, quien ayuda tanto a Ana. Es raro verlo. Tenemos ya a Moana. ¡Uy, la Moana bebé! No la había visto. Lo necesito en mi vida ya, ahorita. ¡Mía! ¡Mine! ¡Vámonos! ¡A casa! ¡Mía! Para que sea más fácil dice Bernardo. ¿No está por aquí abajo? Sí, aquí está. ¡Mía! ¡Mine! ¡Casa! ¡Adiós! Y pues tenemos Trolls. Estas versiones ya están completas. Es una película maravillosa. Y también ya está en Netflix la versión de Navidad. Que es ahorita una de las novedades. Está preciosa las versiones grandes. El pack, el pack de Frozen, ¿eh? Está increíble. Todos así en versión... ¡Niños! Y está increíble ese pack de Frozen. Y pues bueno, aquí tenemos a Rapunzel con el cabello largo y corto, el castillo encantado de Elsa, el báculo de Anna y las que están desapareciendo, si las necesitan, corran por ellas. Son de Destroyer, Chamoy y sus amigas. En tipo figura coleccionable, que es muy diferente. Y pues también ya están en todos lados. Y pues continuamos, aquí tenemos un poco de Thomas & Friends. Sobre todo estas, las Tiny de las Genies. ¡Wow! Ya lo tiré. De Shimmy Shine. ¡Véanlas! ¡Qué hermosas son! Y aquí lo padre es que viene la versión Mystery con las diferentes mascotas. Esta que es más como de superhéroes. Están muy, muy padres. Thomas & Friends. Tenemos un poco de Thomas & Friends con la edición de Mystery y de Cars. Las ediciones pequeñitas, pequeñitas de Cars que están bien padres y súper coleccionables. Me voy a poner a ver cuál es el que me falta, a ver si de los que están aquí no me falta ninguno. Y pues continuamos con Ponies, el set de Ponies de Ponyland. Está muy padre. No sé por qué trae esto abierto, quiero ver si hace algo, pero creo que no hace gran cosa. No, nada más creo que es para que toque. ¡Ah, sí! El secador de pelo se mueve hacia... ¡Bum! Pues tenemos toda la familia de Pony. Y aquí a un lado tenemos algo que está hermoso, justamente Chamoy y sus Amiwis. Están muy padres, traen el cabello para que las peines te entretengas. Son muy, muy lindas. Y acá al lado tenemos más muñequitas, súper tiernas. Disfruta del aroma frutal que traen estas hermosas muñecas. Estas que traen su traje de gatito. Bebé bolita. Están muy bonitos esos, me gustan mucho. Y tenemos aquí también a Sofi, a Chilloncitos que está llorando en este momento, que nos acaba de ver. ¡Ahí está el bebé que gatea! ¡Ay, mira! ¿Tiene algo que decir, señor? No, ya no quiere decir nada. ¡Estornuda! ¡Ay, chú! ¡Salud! Estos que traen sus trajecitos. Este es para Abby, este es ideal para Abby. ¡Qué bonitos están! ¡Manda besos, manda besos, manda besos, manda besos! ¡Qué bonitos están! Cada vez que hacen cosas más monas. Esta me gustó, esta muñeca. De Baby Boutique. Me gustó mucho la cara de la muñeca. Se me hace muy, muy linda esta muñequita. Y aquí está otra versión. Creo que es la misma muñeca. Me gustó, creo que completa ese set. Está muy padre. Y pues aquí hay de todo. Muñeca con accesorios para, este... Esas que van, este, con la comida, para el baño. Accesorios completos. Para el baño también. Entrenadores. Con la tina, con la ropa. Abajo tenemos... Esa está ideal, porque ya viene completo con todo. Es el set de viaje, trae las diferentes, este, carriolas y demás de viaje. Está muy, muy bonito. Vamos, seguimos con Little Mommy. ¿Qué? ¡Uy! Little Mommy tiene algo. Me encantan las caras. Se me hacen muy, muy bellas. La cara de Little Mommy. Esta dice, pruébame aquí. ¡Uy! ¡Brilla! ¡Vean, brilla! Esta está bonita para dormir con ella. Esta, que es para que la bañes. Para que aprendan a ir al baño. Apretan la barril. ¡Todos hablan! Eso ya es bonito. Este... Es bonito, pero depende de las nenas. Puede ser un poquito... Está padre. La mayor parte tienen algo interactivo para los niños. Está increíble. Todos estos sets de médicos, de la comidita. Esta que incluye su estación de cocina, su estufa. Está muy padre. Me encantan las caritas que tienen estas muñecas. ¡Uy! Este... Este es bonito, porque no siempre encontramos la versión de niño. La mayor parte son niñas. Entonces es padre siempre tener esta opción. Estos con sus trajes un poquito más ya de fiesta de gala. Y estos, los digo y los repito, ya encontré el regalo de Navidad de Abby. Es un lindo panda. Y bueno, vamos, seguimos con The Little Mummy a Baby Alive, que es esta nueva forma de interacción de Hasbro, donde pues ya los bebés tienen algo extra a los anteriores. Y pues bueno, aquí tenemos la versión tipo hadas, que está padrísima. Esta es del helado. Mira, esta es para que le pintes su... Acá va el helado en esta. Están muy bonitas. Estas sí tienen más como que esa interactividad. En sí no son los accesorios, son ellas las que van a tener algo interactivo. Nenuko. Yo les digo el eslogan que más me gusta, Nenuko. El de mi generación, sí, yo lo sé. Un bebé de verdad para una muñeca como tú. Me encanta esta de salón de clases. Hay algo que me gusta mucho de estos accesorios, que ya traen cabestrillos, que traen cosas más... ¿Cómo se decía? Inclusivas. Y vas, eso. Este está bien padre porque es el de la doctora, para que lleves a tu nenuko y le hagas el check. Está increíble y este está fantástico porque, bueno, lo puedes... Puedes jugar mucho más con el nenuko que con otros tipos de juguetes porque es más eso, que juegues con ellos. Y pues aquí adelante tenemos a una de nuestras favoritas, que es Danzy, la más bonita. Con todas estas versiones que tiene. Yo amo este. Me encantó este, con el skateboard. Y su yeso. Y este está bien bonito. Dice que está allá que tiene a su hámster. Está precioso. Ah, este está increíble que es para la lluvia. Muy buen traje. Y bueno, el de cabello de colores que le puedes pintar porque tiene con unos gises especiales para que pinte su cabello de colores. Pero no solo está Danzy, sino también está Lara Loopsie. Con esa versión que me gusta mucho, que ya la hicieron un poquito más chiquita, trae el cabello natural y lo que hace es que sea más fácil de estar jugando con ella y no se caiga. Porque eso tenía a veces que si no tenía la base no estaba bien. Pero está precioso el set de hasta arriba. A ver si lo podemos enfocar tantito más. Para arriba, 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 arriba. Ahí está. Esos sets están increíbles. Porque traen para hacerle los accesorios, el cabello y el otro era para set de peinados. Y creo que trae hasta bocinas. Hace algo de esto. Esta está preciosa. Y bueno, vamos a una línea de muñecas que está increíble que se llama My Little Boutique. Que lo que más me gusta de estas muñecas son los accesorios. Bueno, son los extras que tiene de los accesorios. Por ejemplo, pueden ver que todo está hecho de tela. Todos sus trajes están hechos de tela. Obviamente es compatible. Venden trajes aparte. Y no solo eso, sino que todos los accesorios extra están increíbles. Como por ejemplo esta que es la pizzería. Que tiene un montón de cosas. Y tiene para que tú puedas crear. Hasta tiene los costos de la pizzería. Y no solo ese, también está por ahí la moto. Todos con sonidos o cosas interactivas. Y por ejemplo, esto está bien padre. Que incluye el casco y los lentes para tu My Little Boutique. Además, como lo mencionaba, los trajes, los accesorios son fantásticos. Y se los puedes poner y no son tan caros como otras líneas. Me encantó este suéter. Están bien bonitos. Bien lo dices. Son líneas muy bonitas. Aquí está el que es para andar en la lluvia. Es el impermeable con las botas y la sombrilla. Bueno, el paraguas en este caso. Está bien bonito. Me siento. Yo les utilizo. Pero el de comida. No, no, no. Están increíbles. Pero vamos a ver qué más hay de este lado. Ahora vamos de este lado para allá. Porque acabamos de ver nomás este lado. Entonces de este lado encontramos a Frozen. Y todos los pianos musicales. Edición especial. Además, para que juegues al té y a la comidita. Con Polly Pocket, con Barbie. Yo quiero este. Este está bien padre porque tiene sus plumones donde puedes pintar a los personajes de La Bella y la Bestia. Me encanta. Y bueno, también está Destroyers, el juego de té. Y pues por aquí tenemos uno que otro colado que no debería andar por aquí. En general estos son más de juegos de té, interactivos, el tocador. El de la doctora juguetes que estuvo escasísimo el año pasado. Todo aquí para que juegues, te diviertas y tengas un plus con todas tus muñecas. Bueno, aquí está la casa especial de Shimmer Shine, que es para que tú, bueno, este, para que la niña se entre a la casa y tenga su propia casa especial en el jardín. O adentro de la casa, en el patio, comedor, donde se pueda. Tenemos más de Mayel Mami. De mi alegría, diseños alucinantes. Ok, necesito esto en mi vida ya, ahora. Está padrísimo, es justamente con pintura. He visto muchas veces, sobre todo con las uñas, hacer esto, pero nunca lo había podido ver así, ¿no? Que me digan si se puede o no se puede. Déjate eso. Hay también para que hagan cosas de autos y demás. Y este, y puedes hacer, oh, oh, necesito esto. Gracias, mi alegría, por darme algo para pedirle a los Reyes Magos. Y por acá tenemos, igual de mi alegría, para hacer trencistas. Me acuerdo que se le llegó un año a mi sobrina de Reyes y es muy divertido. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, las cosas para el mercado, para los super, son extras que le puedes poner tanto a tus personajes de Baby Boutique como cuando tienes tu carro de supermercado para que hagas el super. Todo lo que tenemos de mi alegría, especialmente para niños, incluido la máquina, yo estoy viendo aquí la máquina de coser. Sí, es alucinantes, borrón y cuenta nueva, es para hacer gomas. Sí, para hacer gomas de Distroller y también para hacer las chamoletas. ¡Órale! Y acá tenemos más. Aquí está Glitza. Glitza son tatuajes temporales que te puedes poner, que puedes hacer que brillan mucho, tienen mucho glitter. Y lo más interesante de esto es que te duran una semana, una semana entera vas a traer tu tatuaje y se va a ver fantástico porque no se cae hasta después pasando la semana y ya lo probamos. Si no, pregúntele a Marisol que sí, sí es cierto y sí funciona. Aquí para hacer tu bolsa en 3D con detalles, para decorar, pintar, todo lo puedes encontrar aquí. Y por acá hacer barnices. ¡Qué padre! Maquillaje, accesorios. Estas son justamente Mystery Packs de joyas. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! Te puede salir cualquiera de ellas. Ajá, como cuando antes bajabas el huevo mágico y te aparecían joyas. Así es, y más para que hagas más accesorios, para que seas la que más brilla. Y por aquí tenemos la mansión, la casa de madera de Britannis. ¡Está preciosa! Más de comida. ¡Qué medio hambre! No, Delicious Factory, la máquina para hacer paletas. Aquí está la máquina para hacer paletas. El que está al lado es la nueva máquina de raspados. Y seguimos con chocolates deliciosos de Chiquichef. Raspados deliciosos, malteadas, paletas, hornitos mágicos. Y bueno. Sí, funciona. La mini licuadora funciona. No, el de Frosty, ¿no? Ese está buenísimo para que hagas tu fruta fría. Ya me di hambre. Vayamos a otro pasillo porque ya quiero comer. Y bueno, aquí en el centro tenemos a una de las consentidas, que es Ever After High. Ese es de varias versiones, desde Regreso a Clases. Está padre. Creo que aquí hay más personajes. Sí, tenemos más personajes de Regreso a Clases. Necesito... No está, no, porque está chueca. Pero está muy padre esta versión. Tenemos aquí de todo un poco. El salón completo de clases está precioso. Esa es más bien su sala de estudio de Apple White. Muy, muy bonita. Y por acá tenemos a Monster High con su línea básica. Con lo nuevo que tenemos, que son también parte de estos de los emojis. Están preciosas. Es muy divertido ver. Esto, Barbie Dreamtopia, que es como que lo más ultra mega nuevo que tiene ahorita. Barbie con la serie de este... Con la serie de YouTube. Y pues aquí están. Uno de los lanzamientos más inclusivos que tiene Barbie con las diferentes fashionistas que ya estoy matando. Está muy padre. Me gustó mucho esta versión. Que podemos ver la diferencia entre los cuerpos, los colores, las caras. Por acá hay otras más. Mira, aquí hay una Curvy AA. Esta le encantaría a Abby. No, no, no. Aquí estamos llenas de Barbies y Barbies increíbles. Y pues por acá tenemos justamente con las mascotas que no puede faltar. Este me da ternura y me da un poquito de cosita al mismo tiempo. Porque tiene las popochitas de los perritos. Y aquí tenemos la serie de Barbie. Sé lo que quiera hacer. Y la básica. Esa me gusta. Están bonitas las caras. Es algo que le vamos a agradecer siempre a Barbie. Pero pues como no es lo último ni lo único de Barbie, vamos a ver qué más hay por acá. Tenemos las casas justo ante el castillo de Brunetopia. Y lo nuevo en novedad de este año, Enchantimals. Que es la casa de juego y trae en exclusiva al panda. Está padre, está padre la nueva casa de Enchantimals. Que es la nueva apuesta. Y no sé si ya la vio Abby porque es su panda. Y solo viene ahí. Es exclusivo de ese panda. Y bueno, aquí tenemos las DC Superhero Girls. Que la nueva es Frost. Que es la nueva adición de este año. De las ediciones grandes. Y básicas. Y aquí tenemos las Enchantimals. Este borrego se me hace la cosa más adorable. Porque es un borrego afro. Seguimos con Ever After. Las ediciones básicas también. Y aquí con los cambios de cara. Se ven muy lindas. Tenemos otro poco de Brittany. Este está hermoso por todos los accesorios que traen. Están muy bonitas. Estas todas están chistosas. Están curiosas. Pero bueno, la bicicleta que trae esta Brittany está fantástica. Pero el caballo. El caballo está bien bonito. Bien bonito está el diseño de los dos caballos que están de este lado. Y seguimos con Barbie con Dreamtopia. Y pues también aquí tenemos otro caballo. Este me encanta porque es traslucido. Porque es de magia, azúcar, helado. Está hermosa. Está interactúa. Está bien bonita, brilla. Y pues parte de los personajes que podemos encontrar en Dreamtopia. De las pequeñas compañeras, las básicas. Y de la película de este año de Barbie, la magia de los delfines. O los delfines mágicos. Y aquí podemos encontrar la nueva línea. Y esta camper está padrísimo. Está muy padre porque es el estilo clásico de Barbie. Barbie, donde la llevas a todos lados y además se transforma en un set de juegos. Y pues bueno, seguimos. Aquí todavía tenemos un poco de Barbie superhéroe. Está padrísimo. Siempre hay cosas que encuentras. ¡Ay, cómo estás! Se ven tan bonitos los trajes de baño. Los colores de la piel de las muñecas. Me gustan mucho esos detalles que cambian, que cambian las caras, que ya los están haciendo para todos los personajes, para todos los gustos. Ella es mi cuñada, lo sigo diciendo. Barbie veterinaria y arriba está Barbie dentista. Y además está la Barbie doctora. Pediatra. Y al lado está, puedes ver, también una doctora. Y pues por acá seguimos con los perritos, que están tan bonitos. Yo te traía los perritos bebés. Este trae todo el equipo de este... Pues es como silvestre, de atención bajo a uno silvestre. Aquí está la veterinaria, que está muy padre. Me gustan unos cachorritos con sus de estas férulas. Y tenemos, bueno, la de movimientos divertidos de Barbie, que lo padre de esta Barbie es que tiene un montón de puntos de articulación. Y la puedes poner precisamente en varias posiciones. Me gustó esta pelirroja. Hace mucho que no veía la pelirroja. Me encantó. ¡Ay, esta no la vimos hace rato! Está muy bonita la cara. Sí, eso es lo padre de Barbie Fashionistas, que pues tiene diferentes tipos de moldes, tamaños y de todo. Y pues son... Pues eso es lo maravilloso de esta edición, la Fashionistas. Y pues por acá tenemos Barbie peinados multicolor. Me recuerda mucho a alguna que salió hace muchos años. Sí, tal cual. Tiene, de hecho, hasta el toque muy noventero, los colores muy noventeros, el estilo muy noventero. Y bueno, también tenemos la otra diseñadora de peinados, que está aquí. Y tenemos, pasando de Barbie a la línea de superhéroes... A nuestra querida princesa Diana. Wonder Woman, en la versión justamente de princesa, con la espada. Y la versión de Wonder Woman, ya con su traje. De batesta increíble. De las DC Superhero Girls, las ediciones de 6, la nueva adquisición es Katana. Es la nueva. Y aquí está la edición básica. Aquí están las ediciones básicas, como decía. Estas que ya traen algo para que juegues con ellos, más de accesorios. Y estas son las que más nos gustan porque traen ropa de tela. Aquí están los accesorios para que juegues, el role-playing de Mujer Maravilla. Las de 6. Y estas ediciones me encantaron, que ya son como las de gala de la serie. Igual, si no la han visto, veanla. Es muy divertida, es muy linda. Y tenemos el avión invisible de la Mujer Maravilla. Y bueno, seguimos con el recorrido. Aquí tenemos de nuevo las casas, ya estamos del otro lado. También está la cocinita de Peppa Pig. Y vamos con una de mis partes favoritas, que son todas las princesas Disney. La cara de esta medida me encanta. Bella, obviamente, ya está en la colección. Y como pueden ver, estas son las Disney de Hasbro, que están hermosas. Y que no solamente están ellas, sino también está Rapunzel con su nueva serie. Tengo que decir algo antes de que se me olvide. Yo tengo la que salió la primera, el primer güey. Traía los guantes pintados. Esta ya no los trae. Oh, ya no trae guantes. Es una variante. ¿Necesitas esa con la variante sin guantes? Yo lo sufro, me lo necesito ahorita en mi vida. Este pack de Rapunzel es fantástico. Creo que es el pack que deberían tener los que son fans de Rapunzel. Está bien bonito, con el anillo. Es la cosa más hermosa. Y bueno, tenemos a Moana. Toda la línea de Frozen. Aquí con Ana y Elsa. La versión de Elsa con el vestido que se cambia. Este está precioso, está muy padre. Y pues seguimos con otros de los chicos favoritos, pues condescendientes. Y vean, solo encontramos a Mal y a Ben. Sí, ya se están acabando todos los demás. Así que, pues búsquenlos. Y de las películas, justamente llegamos a la zona de Star Wars. De la edición de muñecas. Que estas muñecas están muy padres porque no solo son muñecas normales, sino también tienen un ataque de acción. O sea, tú le aprietas las piernas y hacen un movimiento de acción. Está Leia, está Rey y está esta que está increíble, que es la Leia fashionista, que es la que puedes cambiar la ropa. Las otras no, esta sí. Y además viene con Wicked, que tiene flock. O sea, sé que es peluchoso o está padre. O sea, realmente tiene como terciopelo el personaje de Wicked. Y pues también aquí seguimos con el báculo de Rey, de Force of Destiny. Y de una serie que está llegando apenas, pues tenemos... No, no me gustó. La cara está muy chistosa. Pero hay unas que sí me gustan y me fascinan. Que son estas, Project MC Square, Adrian Atoms. Tenemos de ahí, siento que se va a caer, sí se va a caer. Por aquí está Bryden. Y a ver, vamos a ver quién más tenemos. A McKayla McAllister. Vean la serie por Netflix. Es muy buena, es muy divertida. Me gustó mucho, se las recomiendo. Y me encantan los... Los ojos, los accesorios que traen es fantástico. Pueden ver todos los detalles. Pero bueno, los ojos son increíbles de esta empresa. Y vamos con otras de mis favoritas, con lo que es de Pini Pond, bueno, de Pini, ahora del Instituto de Nueva York, que estas ya no son las chiquitas, estas son Fashion Dolls, la versión más grande de las muñecas. Están muy lindas, pero esta es el santo grial de... En algunos años se convertirá porque puedes hacer tus propios videos musicales. En 3D. ¿Sabían que esta Pini tiene varios puntos de articulación? Tiene una pantalla verde, con tu celular, tu tableta o lo que quieras. Haces que tenga un... Haces una presentación de ella en 3D. Y lo más padre es que está bien económica. Para todo lo que hace, está fantástica y puedes subir los videos en la red. Viene para que jueguen con los demás personajes o con solamente tu muñeca. Y puedes utilizar a las demás muñecas de Pini, además de la que viene incluida, para hacer videos con ella. Sí, como apoyo. Y pues ya sabemos que está cuasi agotado, de moda novedad. Este está un poquito rotito, pero bueno, aquí tenemos el set de Lady Bokor, justamente Marinette. Está padrísimo de role-playing. Y algunas de las muñecas, que son las nuevas de esta temporada. Nada más tenemos a Chloe y a Antibok. Y este, déjenme decirles que la última vez que venimos estaba lleno. Y ya no más quedan ellas. Y pues bueno, regresamos acá con más juegos de química, juegos de mesa, juegos de... No, son para hacer ciertas pociones y demás. Los clásicos de mi alegría, que ya están aquí. Siete en uno, la flota espacial. Ese se me antoja realmente. El set del microscopio, el set clásico del juego de química, que es todo un clásico de los juguetes en México. El proyector de dinosaurio, doce en uno. ¡Wow! 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 La fábrica de pizza de mi alegría. Necesito esa fábrica. No, bueno. La fábrica de sushi. ¿Qué? Ahora sí. ¿Cuál le vamos a pedir? La fábrica de pizza o la fábrica de sushi o la fábrica de waffles. No, bueno. Los waffles van ganando. La fábrica de galletas de mi alegría. La fábrica de pastelitos. Chocolatería gourmet de mi alegría. Siguen ganando los waffles. Y tenemos el laboratorio de experimentos dulces ya. Este es el ganador completo. Pero bueno, si no, si eres más fan de Destroyer, tenemos estos que para que hagas tus dulces. Están increíbles, pero los waffles van ganando. Creo que es lo que más se me antoja ahorita. Está padrísimo que puedas hacer tantas cosas que ya nos digan cómo hacer, nos apoyen y demás. Y pues por acá tenemos unos pizarrones interactivos mágicos de diferentes personajes. Y tenemos The Kids Time. Y esto es que puedes poner los personajes de Frozen o de las princesas de este lado. Y The Cars ahí arriba. Y por acá tenemos The Bob, el constructor. Y la famosa Kinetic Sand que ya tiene sets y accesorios, donde puedes crear tu arena mágica y la puedes deshacer y volver a hacer. Inclusive puedes hacer este tipo de personajes para jugar con ellas, incluyendo lo nuevo de moda, de novedad, que es... Coolmaker con sus diferentes líneas, que esta es para hacer cerámica. Exacto. Para hacer, obviamente, tu ropa, lo que quieras, que es con... Que esta que no tiene aguja y está padrísimo. Bueno, sí la tiene, pero no la puedes tocar, esta está mejor. Está sellada. Y pues aquí tenemos las diferentes versiones de Coolmaker. Coolmaker y también otro de los favoritos que es Will and Bear Workshop de este... Pues aprovechenlo, está muy padre para que hagan sus propios osos. Y bueno, seguimos en este pasillo. Este que encantó, el castillo mágico, porque hace muchas cosas. Y justo... Trae su sabanita, su camita, los zapatos. No, no está maravillosa. Esta edición está preciosa. The official prize de Las Princesas. Y vamos ahora con la sección de Cryola Toys, donde tenemos Aerografía. Sí, y ahora el Aerografía. Esta es la edición clásica de Aerografía, que no necesita pilas ni nada. Con una bomba, tú haces este... Sacas el aire. Pero salió el nuevo Aerografía, que ya lo conectas a la luz y automáticamente ya tiene... Ya avienta aire. Eso está padrísimo. Está increíble. Y pues algo de lo que tiene Cryola es que tú puedes hacer tu fábrica de lo que más te guste para decorar. Entonces aquí está justamente para que hagas tus propios plumones. Tú haces el color que quieras, la combinación, los que quieras. Estos ya son para que sean colores pop. Y pues, ¿qué más tenemos por aquí? Jelly stickers. Los jelly stickers para que hagas tus... Ah, ahora sí que... Tus stickers de... Tus pegatinas. Eso, y las pongas en el vidrio y las puedes... Hay diseños ya hechos, pero tú puedes hacer el diseño que tú quieras y lo puedes hacer del color que tú quieras, lo cual está fantástico. Y no solo eso, también está Picture Perfect, con el cual puedes copiar y aprender a dibujar. De una manera muy fácil, puedes copiar desde una persona hasta un dibujo. Y por acá, una de las líneas que más nos ha gustado, si no preguntenle a Marisol, es este set de Crayola para las uñas, pero pues también tenemos todo tipo de accesorios. El Fashion Time para que hagas relojes, accesorios. Esto está increíble porque con un gel los vas haciendo. Y tenemos más aquí de Art of Plush y Da Vinci. Este de Creations de Crayola Toys está padrísimo porque tú puedes crear los vestidos para tus muñecas. Este no lo había visto y lo amo, lo no está en mi vida. De Trolls, Da Vinci. Marisol va a ser muy fan de ese, qué bueno que no lo vio. Si no, ya lo tendríamos aquí en el carrito. Y por acá tenemos, justamente de Play-Doh, las diferentes versiones, también de Trolls, de Rapunzel, de justamente La Guardia de León, la nueva serie de Disney Junior. Tenemos también de Pony, los más clásicos. Pony de Movie, este tampoco lo había visto. Está muy padre estos sets. Está increíble porque con Play-Doh puedes hacer lo que sea con tu imaginación. Y esta es la línea favorita de Bernardo en este momento. Así es, esta es la nueva línea de este año de Play-Doh, que es la línea Kitchen, con la cual puedes diseñar tus Play-Doh, pero para que hagas cosas de la cocina. Como pueden ver, ahí está una guaflera, ahí está un microondas, ahí está para hacer la pasta, y ahí está para hacer las galletas y todo, el pastel, pero todo con Play-Doh, la cual, pues, soy muy fan realmente de estos sets completos. Y, pues, aquí tenemos los más clásicos, que también vienen también ahorita con lo de la comida, y, pues, de los diferentes colores. Acá hay más neón. Aquí están todos los repuestos que puedas necesitar para seguir imaginando, seguir creando, seguir jugando. Aquí está justamente a la vuelta de la Kitchen, y tenemos ya por acá toda la área preescolar de Fishel Prize encaminándonos hacia ella. Así es, y entonces, pues, vamos a este pasillo ahora. KidsTime, con todo el... ¡Ay, este! Mira, es un gatito. Y trae... ¡Ay! Inclusive para hasta para... para tu gato. Si tienes un gato o un perro, yo creo que también les ha de gustar. Yo creo que a mi hijo gato le encantaría esto. Y mira, tú la jalas de un lado y el gato del otro, y son felices. Y bueno, tenemos todo para el súper, para que llenes tu camión del súper. ¡Ay, los colores! ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Los básicos juegos para los niños. Aquí están, toda la zona de preescolar. ¡Uy, mira! ¡Es una hamburguesa! Para que la vayas armando y pues para que los niños vayan aprendiendo como... con cuál es el orden y pueden hacerlo como ellos quieran. Toda la línea preescolar es básicamente para que aprendas poco a poco cómo va... cómo va todo. ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 de dinos. Y es todo el... Está padrísimo ese, con toda la isla y los dinosaurios. Y además tiene su resbaladilla. ¡Oh, con los cachorros! ¡Me, me, me, me! ¡Está muy bonito! Me gusta más el de los dinos, pero también está padrísimo de los cachorros, sobre todo el hushki que anda por ahí. Está precioso. Y pues ya por acá tenemos también al piloto. está muy bonito. Toda la línea de autos, móviles y demás. ¿Viste? Llévate tu cachorrito a todos lados. ¡Qué bonito! ¡Me gusta! Y pues... Y tenemos aquí la siguiente línea de Kids Time con luces, sonidos de los autos que está increíble. ¡Wow! Este está padrísimo, el centro de control. No bueno, hay que regresarse unos años, ¿no? Para poder jugar con todos estos juguetes. Aquí están los de los bloques, todos los bricks y el pizarrón magnético de His. Los bloques de madera que nunca pueden faltar, que siempre es una maravilla. El barco que está aquí, no bueno. Hay que regresarse unos años para poder jugar. No es cierto, nos compramos y nos ponemos a jugar. Así es, me he vuelto fan de estas líneas. Son muy bonitas. El arca no arca, ¿no? Porque no van en parejas, pero... ¡Ay, qué bonito está! Es el arca de los animales. ¡Qué bella está! El tren y el castillo real está fantástico. La moto, bueno, no todo. Vamos a ver qué más hay. El leoncito que es uno de los básicos, los gimnasios para los peiques. Está muy padre. Este juego en la mesa que trae mil cosas y es como de granja. O sea, aquí está de ríe y juega, de Little People, también uno de nuestros favoritos. Así es, Little People, para que tengas tu set de los autos y puedes jugar con tus autos. Y viene Thomas and Friends con toda la nueva línea de Thomas and Friends. y pues aquí no sé cuál es mi favorito. Todos me encantan, pero creo que el de los dinosaurios es uno de los que más me llama de Thomas. Seguimos con Minnie de Disney Junior, acompañada en algunos sets con Daisy, que está preciosa, y pues lo nuevo de Mickey Mouse. Así es, la nueva caricatura de Mickey and the Roadster Racers, que pues ya la pueden encontrar aquí. Y este de Minnie está precioso, mira. Sí, con Daisy, miren, miren, y esto. ¡Qué bonito está! Y por acá tenemos Bob Construye. ¡Sí, podemos! Y la nueva línea de Blaze, que ya está disponible en, pues aquí, en Walmart. ¡Este gato está bonito! Y pues nuestras genios preferidas, Shimmer Shine, aquí están también, y también las versiones más interactivas de las que juegan, hablan con la alfombra voladora, esa me gustó mucho, esa edición, y pues Dora, que sigue creciendo con nosotros, aquí está otra versión, Peppa Pig. PJ Mask, PJ Mask, el set de todos los personajes de PJ Mask, y aquí están con sus autos. y allá tenemos parte de los plush toy y de los tupac, que por cierto, los tupac están increíbles porque es como la edición básica, pero tienen, está increíble porque viene un villano y uno de los buenos y además una calidad fantástica. sí, eso es algo que agradecemos mucho y pues Peppa Pig, que es uno de los clásicos que se está volviendo parte de la familia. Y vamos a este lado. Little People, oh, espérame, vamos acá, acá, ah, ah. Aquí, ahorita regresamos con ellos. Little People, que hay un relanzamiento justamente este año de lo nuevo de Little People, que está muy padre. y hay esta edición de princesas, ya he dicho en otras ocasiones de, ah, es que vean, nosotros, yo andaba buscando porque están todos los carritos de las princesas y yo, ¿por qué no parece bella? ¿por qué no parece bella? ¿por qué no está bella? Porque está todo el set, el castillo con el coche de bella, que es un libro, lo necesito en mi vida. Y aquí tenemos más de Little People, que estos están muy padres y... por acá, todo lo de Fishel Price, este que es para que aprendan a lavarse los dientes, cómo interactuar en el baño los niños, este de las letras que ya lo estoy teniendo. A ver, no, no lo puedo jugar más, pero está muy, muy padre y para que aprendan el reloj. ¡Ah, mira! Ok, está padre eso. Fishel Price, que siempre trae cosas maravillosas para preescolar y para todo. Ahora sí que para todas las edades, porque siempre nos sorprende. Y tenemos ahora, mira, la línea de relojes, de relojes de teléfonos. De controles remoto. ¡Eso! Está muy bien. ¡Eh, bonita! Y pues, seguimos con más. Es como una tornamesa, ¿no? Es una tornamesa esta. ¿Qué pasa? ¡Oh! Ok, esto está padre. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. ¡Miren! Un megacillón. Silla. Aprende conmigo. Ríe y aprende. Es para que se sienten y... ¡Oye, está muy padre! Nunca se me hubiera ocurrido eso. Es como el famoso sillón que siempre esperas en tu casa tener para el control y maneja todo, pero para niños está increíble. Aquí también este detención médica está muy, muy bonito. Estos son de los clásicos que ayudan a la motricidad de los niños. Unos más interactivos como estos. ¡Ay, qué bonitos están los marcianos! Ya sé que no son marcianos, pero están bien bonitos. BeatBot fue el juguete de hace dos años. Es el juguete más buscado y bueno, ahorita ya lo pueden encontrar con nuevos colores y nuevas programaciones. Y este está bien padre porque avanza. ¡Ah! Lo siento, yo sí soy chiquita. Bueno, seguimos con la línea de Fisher Price y ya pues ya que estamos terminando el recorrido de la, este capítulo de niñas y preescolar y pues vamos a seguir en otro capítulo con lo que falta de esta visita. Así es fue amigos, esto es un poco de lo que pueden encontrar. Estamos en Juguetilandia de Walmart. Recuerden que dependiendo de la tienda es lo que puedan encontrar. También tiene la ventaja de que puedan apartar sus juguetes. Así que ya lo saben fue amigos que pedirle a los reyes que pedir para Navidad. Esa es una parte. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con la segunda parte de este recorrido ahora con los niños, juegos de mesa, todo lo que nos gusta. Así que no se lo pierdan. Nos vemos hasta la próxima. Es todo conmigo, Bernardo. Bye, bye. 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 ¡Gracias!